Estados Unidos está quebrado y no solamente por el tema de la banca, el tema de Silicon Valley, no solamente eso. Estados Unidos no tiene ni para pagar sueldos y lo chantajea, los demócratas son peores que los republicanos, ojo, lo que pasa es que la palabra nos confunde porque la gente dice demócrata, debe ser un partido de pensamiento muy libre, muy abierto, mentira. Los demócratas son lo peor que tienen Estados Unidos, ellos son los esclavistas del sur, ahí nació el partido demócrata, los que dependían de la esclavitud. Y entonces los demócratas, siempre que llegan al poder, han endeudado a Estados Unidos al máximo, al máximo, y ya superaron todos los límites habidos y por haber endeudamiento, y ahora le tiran el muerto a la cámara, y le dicen, de ustedes depende, yo no tengo con qué pagar, así es que tienen que elevarme el tema del endeudamiento. Estados Unidos está endeudado incluso hasta con China. Estados Unidos es un país absolutamente irresponsable en el manejo de su economía, y los bancos norteamericanos son un peligro, y hay un llamado a la atención a los bancos ecuatorianos. Cuidado, se les ocurra poner la plata en bancos norteamericanos. Si no quieren que mañana terminemos hecho miseria el Ecuador y rotos a unos cuantos bancos ecuatorianos. Porque los estadounidenses son truchas, toda la vida han sido. Ellos han creado las grandes depresiones económicas, y después, los primeros que declararon el default, que se conoce en la economía, o sea, el no pago, fueron los Estados Unidos, y después, cuando Venezuela no les quería pagar hace más o menos 100 años, le pusieron la marina en las costas de Venezuela, obligándoles a pagar las deudas. Y Venezuela se declaró insolvente en su momento, y nadie le puso los barcos de guerra a Estados Unidos. Entonces, están quebrados. Están quebrados, porque además, estamos viviendo una época donde ya no gobiernan, en este caso, los electos, sino gobiernan las corporaciones, que son los que realmente tienen el poder. Entonces, tenemos esta guerra con Ucrania. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, en el tema de Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos no está mandando tropas, y tanques, y misiles, y armamento, y obligando a que Europa se meta en algún problema de África? ¿Por qué no se mete en algún problema que hay en África? Ahí entre Tunisia, entre, qué sé yo, Uganda, Namibia, el Congo. No hay petróleo. No hay petróleo. Ellos están donde pueden sacar parte. Por eso están en el Medio Oriente, porque ahí hay petróleo. Ellos están asegurando energía barata. ¿Por qué están en Ucrania? Porque ahí está el Mar Negro, pues ahí están las reservas de petróleo. Entonces, lo que quieren es, como saben que dependen de Rusia, porque Rusia produce tanto petróleo como produce Arabia Saudita. Entonces, quieren ver cómo logran desbaratar el gobierno de Putin para meter las empresas norteamericanas en Rusia, para apoderarse de energía. Porque hay un doble discurso a la gente. A la gente le hacen creer que la energía hay que olvidarse de los combustibles fósiles. No, eso ya no existe. No, tenemos que ir a las fuentes alternas de energía. Mentira. Mentirosos. Ellos saben que no podemos hacer esa transición energética, así como soplar y hacer botellas. Entonces, ¿quiénes dependen del gas y del petróleo ruso? Los europeos. Dependen. Hoy se están que se mueren de frío. Y no sé si llegan a los próximos inviernos y a lo que les viene. No sé si vayan a llegar sin el gas ruso. Que los mismos que torpedearon el gasoducto fueron los ucranianos, para no permitir, y es que para acabar con la economía rusa, no permitir que Rusia venda, porque los gasoductos pasan por territorio ucraniano. Entonces los torpedearon, se llama el gasoducto Nord Stream, para de esa manera hacer que colapse la economía. Pero los rusos, los rusos no son gente que las pueden pisotear así nomás. Entonces, viraron el tema y se pusieron a abastecer de hidrocarburos a lo que es grandes países asiáticos, en especial China. Y acaba China también de guanar protagonismo cuando reanuda relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, con Qatar. O sea, se le está virando a Estados Unidos el eje de muchos países satélites que estaban manejando los astroantocos. Entonces, cuando se ve todo esto, vemos un Estados Unidos que lo presiona a la industria belicista norteamericana, que es industria privada. Porque no es que los aviónicos, la aviónica, ni los tanques, ni los misiles, y todas las cosas, los produce las empresas públicas. Los produce la empresa privada. Que le ordena el gobierno, le dicen, y les ordenan que trabajen en nueva ingeniería, nuevo diseño para nuevos aviones, o lo que sea. Y ellos son los que desarrollan esto. Pero llega un momento donde ya producen tanto material bélico que tienen que gastarlo. Tienen que gastarlo, pues no pueden seguirlo almacenando. Entonces, hay que desarrollar las guerras. Pero las guerras hay que desarrollarlas donde se puede sacar ventaja. En este caso de petróleo. La guerra de Ucrania con Rusia es una guerra por petróleo. Por petróleo. A ver cómo le quitan el petróleo a Rusia y cómo le quitan el gas. El resto es paja. El resto es paja que se inventan. Y como el Ecuador, todo el mundo, lo único que ve son los canales de información que llegan a las cableras. Entonces, están entendiendo la historia a través, como decía Piero del cine norteamericano, en este caso a través de las noticias norteamericanas. Cuando la situación de allá es otra muy diferente. Absolutamente diferente para entender el problema. Y todo esto afecta al sistema económico y financiero. Porque el gobierno tiene que sacar plata de lo que no tiene para comprar armamento para poder mandar a Ucrania. Y entonces, por eso es que los republicanos están a punto de llevar a cabo un impeachment, que es un juicio político, a Joe Biden diciéndole, oiga, no dice usted que está quebrado y por qué está mandando plata a través, comprando tanto armamento para mandar a Ucrania. Entonces, está con un serio problema el gobierno norteamericano. Entonces, esto afecta y afecta también la forma absolutamente irresponsable que manejan, que manejan los dineros, los bancos en Estados Unidos. Claro, porque captan dinero, captan dinero y este dinero va a parar en manos de actividades que no tienen la suficiente garantía de que van a tener una buena rentabilidad. Dicho sea de paso, en Silicon Valley, que es el banco que quebró, estaban buena parte de las acciones de Facebook y de algunos de los que manejan redes internacionales de telemática. Entonces, todo esto va haciendo impacto. Y hay una bronca también en Europa, porque los europeos, de los primer países que desconfían toda la vida, es de Estados Unidos. Yo lo dije en periodismo en llamas hace unos tres años será. Y dije, acuérdese que van a abrir un frente en el norte y se van a morir de frío porque Rusia les va a cortar el gas. Porque el tema de Ucrania comenzó a incubarse en el año 2014, no es que comenzó ahora en el 2022 ni en el 2023. Entonces, un tema de geopolítica. Pero en esa geopolítica se está desarmando lo que está haciendo Estados Unidos. Primero porque Rusia no es que tiene una tecnología inferior a la de Estados Unidos. Están desesperados porque en lo que es misiles, no tienen la velocidad hipersónica que tienen, supersónica que tienen los misiles o bien los misiles rusos. Entonces, ya les hicieron una pruebita a los rusos. Como aquí diciendo, acordarás de lo que tengo. Acordarás de lo que tengo. Y los chinos tampoco son pintados. Entonces, aquí no nos van a comer al cuento. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema. Para esencia marina, agua de mar que contiene minerales y oligodementos de origen marino, descubre que con la enorme cantidad de nutrientes, tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con esencia marina. Salud Gracias por ver el video.